La alcaldesa de Guadalupe, Ivón Álvarez, señaló que planean reubicar a las casi 360 familias que viven irregularmente en los márgenes del río La Silla. Tienen todos los servicios, tienen más de 30 años viviendo aquí y lo que se busca es una ubicación, una ubicación por las condiciones que a ellos les permita volver a comenzar de manera inmediata. Entonces conoció cada una de las situaciones, le platicamos que son 369 familias, aquí específicamente en el Realito, en total en nuestro municipio hablamos de 469 casas que lo perdieron todo. Entonces ella lleva perfectamente claro los datos de la gente que requiere de vivienda, de la gente que requiere reubicación y que vamos a trabajar en coordinación los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal para poder ayudar a nuestras comunidades.